Este programa es presentado por... Our Room, EBTV Store, la tienda de EBTV para ti. Mipapaya.com, la forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. ¿Qué tal amigos? Encantados de saludarles, sean todos bienvenidos a la mañana de EBTV, su primer café informativo del año 2022, la mañana de EBTV. Sean todos bienvenidos. Este es su primer café informativo de la televisión y estamos... ¿Cómo está el equipo? Listos y dispuestos para llevarles a ustedes toda la información de lo que ha venido ocurriendo en nuestra comunidad, en Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo entero, porque trabajamos 24 horas al día y 7 días a la semana para que usted esté bien informado, porque si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones. Somos EBTV, también en el 2022, el canal de los venezolanos en el mundo. Usted ya bajó nuestra aplicación, usted ya descargó nuestra aplicación, pues descárgala, EBTV Plus, el app de EBTV. Aquí estoy, mire, usted con su teléfono celular le hace, mire, ¡Sácata! ¿Cómo? ¡Sácata! Y usted abre un mundo de información, opinión y entretenimiento que le conduce EBTV Plus, la aplicación de EBTV, que no solamente tiene nuestra programación en directo y nuestra programación on demand. Usted puede ver los programas a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, sino que además tiene una serie de producciones que solo están disponibles para quienes tengan EBTV Plus. Nuestro sitio en internet, www.fbtv.online, que le mantiene usted con las noticias en pleno desarrollo actualizado y que además le conecta con nuestra señal las 24 horas del día y los 7 días de la semana donde quiera que usted se encuentre. También estamos en las plataformas digitales Roku TV, Apple TV, estamos en la televisión por suscripción, canal 81 de Concas para el sur de la Florida y canal 1090 de Concas también para el sur de la Florida, pero en high definition. Bienvenidos. Amigas y amigos, somos EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo.